Esta es muy difícil esta curvita en la pista de aprendizaje, pero vos ya aprendiste, pasa, lo dejas a todo el volante, ves, y mira como soltalo suavecito, ves como solo va volviendo, ves, y ahí ya lo acomodas y te vas. Vamos, vean, muy bien. Empezó a llover en la ciudad de Buenos Aires. Pero vos sabés que con lluvia los exámenes se toman, por eso hay que practicarla. Muy bien, ese se llama RSM, retrovisor, señaliza y maniobra al último. Y ahí va. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Vamos, Diana, vamos, Diana, vamos, vamos, esa, muy bien, y ahí, a ver, la curva sigo acelerando. Vamos, vamos, sí, 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 con Diana, atención, estamos cerca del autódromo, pone tercera, ahí puso tercera, empieza a acelerar, sí, levanta un poquito el pie del acelerador, peina el freno, acomoda la segunda y sale con la segunda. Vamos, Diana, ves, espectacular ya con la segunda, claro, porque baja menos de 10, ves, ves, 2000, las revoluciones, cambio para arriba, tercera, ves, ves que bajó, bueno, ahí podés ir, ves, porque va entre 15 más o menos. Bueno, pero si exijo a 2000, ya me va a pedir cuarta, ¿me entendés? Sí. Y así, hacia arriba, vamos, 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 eso, vamos. Y ahí va. Ah, por eso llegan así bien picante al examen, ¿eh? Porque acá se trabaja esto, ¿eh? Pero están limitados a 20, ¿eh? Sí. 20, 30, no pueden superarlo, así que... Y ahí va. Bien, 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 vamos, vamos. Acelero. Cuando veo la curva, ¿ves? Desacelero antes y ya en medio, o sea, en medio de la curva, cuando va a aparecer la recta, acelero, ves, tira cuarta. Eso es, hacia abajo, muy bien, Diana. Y ahí va hacia cuarta. Y mira, vamos a hacer un rebaje allá, porque hay un lomo de burro, de cuarta a segunda. Al centro, ¡oh! Vamos, todavía, qué jugadora, ¿eh? Pasamos el lomito de burro, suave, tic, tic. Y seguimos acelerando para tirar, ¿ves? Llega a 2000 revoluciones, segú, tercera. Eso, muy bien, ¿ves? Y bueno, y allá hicimos de cuarta a segunda, acá vamos a hacer un pare. Entonces empiezo a apretar el freno, antes que quiere corcoviar el auto, embrague, neutro. Me detengo por el pare, ¿ves? Entonces empiezo a apretar el freno, entonces empiezo a apretar el freno. Entonces empiezo a apretar el freno, entonces empiezo a apretar el freno. Entonces empiezo a apretar el freno, entonces empiezo a apretar el freno.